Ya insisto, no podemos nosotros estar trabajando bajo presiones, en donde entonces le estaríamos quitando autoridad y quitándole responsabilidad a que dase su ejercicio en base a derecho como es Fiscalía, como es en su momento la misma Policía Estatal, y bueno, pues todo este tipo de acciones son temas fuertes en donde hemos sido prudentes, donde esperamos que esté siempre presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la nacional, para que en su momento, si es requerido, se tenga que actuar. Así es que hacemos un llamado a la ciudadanía a la prudencia, al compromiso, a la responsabilidad, y a que en su momento las autoridades competentes también presenten las denuncias pertinentes contra quien corresponda, porque está penalizado el estar cerrando vías públicas, y sobre todo en este caso que son federales y que en su momento puedan tener más consecuencias para quien esté ocasionando este tipo de acciones. Así es que a todos los ciudadanos, por favor, que nadie se deje engañar, que nadie se deje llevar por el que avienta el cerillo, porque después ya no pueden apagar el montón de paja. Así es que, por favor, actuemos con responsabilidad, apegado a la ley, y que esto permita generar las mejores condiciones. El Gobierno del Estado estará siempre atento al acompañamiento para cualquier situación. E insisto, la Secretaría de Gobernación estuvo desde el primer momento en sitio para estar dialogando con estas personas. Gracias. Gracias.